...se restableció el servicio de la luz, quedan sí todavía 280.000 hogares sin luz, evidentemente muchos están en la zona de Caballito, repito datos oficiales, 280.000 personas quedan todavía sin luz, pero prácticamente el servicio, después de este apagón total que tuvo la Argentina, se restableció en casi todo el país. En casi todo el país, también hay que ver algunos puntos de provincia de Buenos Aires, que esa antena y la gente nos está llegando información que hay municipios donde volvió la luz, en parte del municipio, no digo de su totalidad, y se volvió a cortar, hace una o dos horas, como por ejemplo el municipio de Tigre. Bueno, estamos en vivo con Mariana Segulín que está recorriendo las calles de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por dónde estás Mariana ahora? Bueno, íbamos camino a Caballito, pero nos encontramos con que la avenida de Mayo, entre Piedras y 9 de Julio, o sea, estas dos cuadras, están sin luz. Entonces, fíjense, acá a la derecha, van a poder ver, me bajan el vidrio y todo, es increíble. Van a poder ver a la derecha que toda esta zona, bueno, ya para empezar, el semáforo de Tacuarí no tiene luz directamente, no está encendido, ni siquiera está titilando. Y por otro lado, esta cuadra es una boca de lobo. Tenemos a la izquierda y a la derecha, podemos ver que no hay una sola luz. Sí, lo que podemos ver es que no hay nada de luz excepto por los semáforos que están sobre la 9 de Julio ya en avenida de Mayo. Así que estamos siguiendo el recorrido y nos encontramos con estas dos cuadras que son muy céntricas. Estamos a metros nada más de la Casa Rosada. La verdad es que vemos que es uno de los lugares que quedaron sin luz. Vamos a ir ahora hacia la zona de Caballito para ver si están allí los lugares donde, si están algunos de esos 280.000 usuarios sin luz que decía recién Adrián, y a ver si se cumple realmente en ese barrio. Llama la atención realmente estas dos cuadras que están acá, porque parece que están totalmente aisladas. Es decir, no hay una correlación, no es que viene un corte progresivo, es de la nada dos cuadras oscuras en medio del centro, mientras todo lo demás está funcionando bien. Mientras están las bocas de subte, sí están a oscuras porque no están funcionando más allá de la línea A. Así que vamos a seguir por Rivadavia y van a ver que en este trayecto, van a ver que la luz está más que nada restituida por esta zona, y que también van a estar funcionando en los subtes, porque es la única línea que funciona. Y por lo demás, que podemos ver muchos comercios. Por ejemplo, el café de la esquina, dos cafés de la esquina, restaurant, panadería, maxiquiosco, nada de esto sobre 9 de julio está abierto. Pero si seguimos por Rivadavia, que es lo que estamos haciendo nosotros, vamos subiendo hacia la zona de Congreso, van a ver que la parte que es muy turística, porque hay muchas zonas de hotel, muchas zonas de bodegón, además, o de pizzerías clásicas. Bueno, toda esta zona sí, ya ha retomado. Podemos ver también caminando por acá. Y un panorama completamente distinto a lo que veíamos en Avenida de Mayo, del otro lado de la 9 de julio. Así que, ahora vamos a ver a Rivadavia, vamos a terminar la Avenida de Mayo en el Congreso, vamos a bordear, vamos a seguir por Rivadavia, y nos vamos entonces ya a ir hacia la zona de Caballito que nos decían ustedes. Hay una... ¿Viste que el apagón nos contagiamos los argentinos a los uruguayos? Y ellos estaban muy entusiasmados con el partido, y hay una meme que circula, dice, pedimos encarecidamente a los hermanos argentinos que no toquen los cables hasta las 21.30. Este... Claro, que no intenten hacer ningún arreglo, que no lo aten con alambre, ¿no? Como somos los argentinos. Pero qué lío grande, 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 ¿eh? Adrián, desde el gobierno, ¿ninguna otra explicación? No, lo que están dando acerca de los cortes es casi el total restablecimiento, ¿no? Lo que quedan sobre los cortes explican, estoy recibiendo información oficial, que es por algunos problemas en las estaciones transformadoras, en algunas estaciones transformadoras que están siendo atendidas por técnicos de diferentes empresas, principalmente en el área del Comahue, la línea Comahue, es un sistema interconectado. Pero, como decíamos antes, lo anticipabas vos, Guillermo, con Lorena, ya se restableció el 98% de la demanda, esto significa 15.500 megawatts. Entonces, prácticamente, la capacidad instalada supera esta capacidad, pero lo suficiente para atender los requerimientos diarios en la Argentina. Recién a las 13.30 volvió la luz y se volvió a cortar a las 5.30 y todavía no volvió. Y la magnitud del apagón, ¿ustedes pudieron recorrer por allí, digamos, en inmediaciones de Doblas y Rivadavia para saber en qué parte de Caballito vuelve la luz? En realidad, están desde Rivadavia y Doblas, para un lado y hacia el otro, por lo menos 5 cuadros para un lado y 5 cuadros para el otro, no hay luz. O sea que llegaría seguro hasta Avenida La Plata y Rivadavia, y seguro hasta Coito y Rivadavia, por no decir la primera junta. Exactamente. Bien, hicieron el reclamo, ¿alguien les informó algo? ¿Saben ustedes por qué pasó esto? Lo que los estuvo llamando continuamente de sur, pero no contestan, y los que se pudieron comunicar, algunos vecinos, les dijeron en un rato, en un rato se reanuda, pero nunca se restableció el servicio. Ahora vamos a tratar de contactarnos con la empresa, justamente para que nos dé cuenta, Gabriela, de qué está pasando en Caballito. Muchísimas gracias. No, de nada, Lorena. Un beso grande. Hasta luego. Bueno, este es el panorama, que los vecinos nos están informando, algunos nos informan a través de TN y la gente. Si nos mandan imágenes de las inmediaciones, de donde están ustedes, para ver que no es un tema, para mostrar que no es un tema puntual de un departamento que le saltaron los tapones o que hubo algún desperfecto, sino que es un tema barrial mejor, porque incluso algunas empresas también no están teniendo esta información y nosotros podemos servir de vehículo para que se solucione, ¿no? Seguro. Y además, a ver, me parece que lo que hoy ocurrió en Argentina merece una explicación a fondo, ¿eh? Porque hasta ahora lo que tuvimos fue la promesa de Mauricio Macri de investigarlo a fondo, la explicación que dio Lopetegui diciendo que hubo un hecho técnico, un hecho simple, que no dependía del mal tiempo, podía ocurrir con buen tiempo o mal tiempo, y a ese hecho simple, a esa falla simple, como la llamó, se sucedieron varios hechos concatenados. Todos en el sistema informático, es decir, sin intervención humana, pero algo ocurrió, necesitamos que nos expliquen todos cuál es el origen de la falla, de esa falla simple, porque fue muy extraño que todo el país, y esto me consta que a los propios funcionarios les está llamando la atención, hay algo que no cierra y a los funcionarios tampoco les cierra. ¡Epa! Sí, sí, evidentemente, lo que describieron como un hecho simple, una falla simple, eso sí, se sabe cuál es la falla simple. Lo que no logran entender es por qué se produce esa falla simple. Entonces, las hipótesis siguen abiertas. La más factible para los funcionarios es que puede ser un error de programación, que es contado con otros factores, pero hoy no descartaban nada. En ese caso... No descartaban ninguna posibilidad y merece una investigación a fondo y una explicación que Lopetegui prometió dar en 15 días. O sea... No descartaban nada. Gracias.